ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenido para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Y no se preocupar por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video. 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 ¿Es Juli, 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 cómo lo dicen ustedes? Es Juli, pero en realidad tu pronunciación es correcta. Es Juli, pero nosotros le decimos Juli. Ah, bueno. Entonces yo le voy a decir Juli también. Lo argentinizamos. Así que le puedo decir Juli, tranquilamente. Claro. Como decía, bueno, primero mil gracias por compartir el espacio con nosotros, tu tiempo, tu tarde. Así que como siempre le decimos a todos, por donarnos parte de su tarde. Muchísimas gracias. No, por favor. No, por favor. Gracias por la invitación. La verdad que biometría, identidad digital, inteligencia artificial, leí un montón de cosas de vos. Digo, bueno, está buenísimo para exprimirte. Viste, que son todos temas. Sobre todo, bueno, la biometría, todo lo que es inteligencia artificial. Y te quería preguntar después cómo es lo de la identidad digital y biometría aplicado a la seguridad. Pero bueno, antes de todo, contanos un poquito cómo nace, o sea, cuándo nace y por qué nace Juli. Bueno, como siempre digo, hay cosas que a veces nacen, las ideas a veces nacen de experiencias. A veces son buenas experiencias y a veces son malas experiencias. Como siempre digo, Juli es una buena solución que nace de una mala experiencia. Que fue tratar de explicarle a una persona del otro lado del teléfono que yo era yo. Y no me creía. Y esto es lo que nos pasa a nosotros todos los días, ¿no? Cada vez que queremos hacer algo y que no te creen que sos el de la tarjeta, que sos el que llama por teléfono. Y vivimos en un mundo donde todo está regido por cosas que no nos podemos o no nos queremos acordar. Y que eso hace que seas más insegura, no más segura. El hecho de, digamos, vivimos en un mundo de contraseñas y de usuarios. Y Juli, el objetivo de Juli fue eliminar, desterrar el uso de las contraseñas y los usuarios. Porque esto es como querer seguir, como hacer streaming con un televisor de tubo, ¿no? De rayos católicos. Es inconcebible. Entonces, hoy vivimos en un mundo, digamos, digital. Pero seguimos usando herramientas del pasado que no estaban pensadas para ese mundo digital. Claro. No, no, o sea, es que está buenísimo, muy claro. Y el mundo o el campo de aplicación a esto que ustedes han creado, ¿no? Es que, por ejemplo, para aplicar en tarjetas de crédito, o sea, todo lo que tenga que ser. O, por ejemplo, para una página web también. O sea, si yo digo, tengo una página web en un sitio donde tengo formularios de contacto. Y yo tuve una experiencia el otro día, hace muy poquito, justamente, del tema de seguridad. Que puedo poner el ejemplo, a ver si vos después nos enseñaste bien, pero a muchos les puede llegar a pasar. Nosotros tenemos una página web, mi empresa, nosotros desarrollamos procesos comerciales, un vertical. O sea, para que los negocios sean escalables y replicables, con grupos generadores que es la compañía. Un vertical es ventas, el otro es marketing y comunicación, y el otro es selección y capacitación. Son tres empresas dentro de una, por eso el grupo genera web. Dentro de una de ellas, que está montado sobre un alias de mi mail. Entonces, cuando una persona llena un formulario de contacto, al info, arroba, no sé qué, me llega a mi mail. Pero está, por suerte, está montado. Bueno, ¿qué hacen los vivos? Te agarran eso y te mandan un mail desde tu propia cuenta. Entonces, te mandan, y vos decís, uy, entonces te mandan un mail. Te hackeamos la cuenta, es un cazatonto, ¿no? Que, por suerte, estábamos avisados, ya sabíamos esto. Te tomamos tu mail, y ya sabés esto, tenemos filmaciones de vos que estabas desnudo, y tu familia, y nos vamos a pasar a todo tu grupo, y qué sé yo, y todo un montón de mail así. Ya te darás cuenta que tenemos hackeado tu cuenta, y te mandamos tu mail. No nos equivocamos, no nos confundimos. Mandanos en Bitcoin, no me acuerdo que era como 800 mil pesos, pero en Bitcoin. Me acuerdo cuánto decía el monto que daba, 800 mil. Y yo me reía, pero el mail estaba perfecto, intimidatorio, no nos equivocamos. Bueno, entonces, bueno, era poner un captcha, por ejemplo, al formula de contacto, que no lo tenía. Pero digo, esa pavada, si no teníamos un alias, y bueno, se te pueden meter por cualquier lado. Entonces digo, para que la gente escuche e intienta que las cosas pueden llegar a pasar, sin mala intención, sin que uno haga nada malo, simplemente esta gente que está para eso, para hacer el malo. Esto que te sucede a vos, sucede todos los días, le sucede a todo el mundo, y de múltiples formas. Hay gente que pierde plata, hay gente que se complica la vida, hay gente que se queda varada en la calle, hay gente que no puede entrar a un hotel, está de viaje y no puedes entrar a un hotel, porque la tarjeta no pasó, y llamás a la tarjeta, y la tarjeta te hace preguntas de cosas que vos no te acordás, porque se usan un proceso de validación de identidad que también te atrasa 20 años. Entonces, esto es lo que todos nos digan. O sea, desde el momento que te levantás, y tratás de ingresar al banco, y se te bloqueó la cuenta, y te tienen que mandar un SMS, y tenés que ir al cajero a sacar un PIN, y te preguntan un TOI, y es interminable. El tiempo de tu vida que perdés, demostrando que vos sos vos, es interminable. Y lo peor de todo esto, no es eso, lo peor de todo esto es que el que quiere actuar mal, el que quiere robar la información, no pierde el tiempo que perdés vos, porque está preparado para eso. ¿Entendés? O sea, es el mundo al revés. Yo veo siempre en las publicidades de los bancos que dicen, Cuidate de las estafas. Pero yo no me tengo que cuidar de las estafas, son ustedes los que me tienen que cuidar de mí. Claro, vos cuídame. Vos cuídame a mí de las estafas. Vos tenés que cuidar de las estafas. O ves, ahora estaba viendo la publicidad de muchos bancos en la calle, que decía, nunca tenés que compartir la contraseña. Mentira, si me hacés crear una contraseña, porque para algo la tengo que usar. Nunca te la vamos a pedir. Sí, me la pedís todos los días. Todos los días. Cada vez que tengo que entrar a la página para hacer algo, me la pedís. Y a mí se me bloquea. Y como tengo 20 contraseñas distintas, el 95% de las personas rehusan las contraseñas 10 o 12 veces. ¿Sí? En distintos sitios. Entonces, digamos, es muy fácil. Yo no tengo que burlar la seguridad del banco, que por supuesto un banco es seguro. Necesito burlar la seguridad de un sistema mucho más débil, porque en cuanto encontré esa contraseña, la puedo usar en todos los demás lugares. Y ya está. Lo único que voy a hacer es poner tu contraseña. No necesito mucho más que eso. Entonces el mundo sigue teniendo ese planteo que está equivocado. Una plataforma de identidad digital, que es algo bastante novedoso, hoy en el mundo hay cuatro plataformas de identidad digital, nosotros somos una de ellas, tiene un concepto diferente. El concepto es que a través de un modelo muy sencillo, y muy seguro y muy privado, que son las tres cosas importantes, vos podés crear tu identidad, y podés usar tu identidad dentro de esa plataforma, en este caso de Holly, para acceder a servicios de terceros, que utilizan también los servicios de Holly. Por ejemplo, vos podrías en tu página web utilizar un producto nuestro, llamado Login by Holly, para que tus usuarios puedan acceder a la página web utilizando, digamos, sus credenciales biométricas creadas en Holly. ¿Sí? Con total seguridad, sabiendo que el que está ingresando es quien dice ser, y sin tener que recordar nada. O sea, vos en Holly nunca vas a crear un usuario, y nunca vas a crear una contraseña para nada. Y nunca vas a hacer un token para nada. Esto es tu identidad. Tu identidad es algo que te define, y es unívoco. Es tu cara, tus manos, tu voz, tu sonrisa, tus ojos. Eso es tu identidad. Y tu identidad vos tenés que poder utilizarla para todo. Y ese es el concepto de Holly, el concepto de una plataforma digital. Nosotros estamos creando un ecosistema, entre usuarios y empresas, para que esas, para que las personas, a través de su identidad creada en Holly, puedan interactuar. Desde hacer un pago, ingresar a una página web, o tomarse un avión. Lo que quieras. Entonces, por supuesto que acá hay tres partes, ¿no? Está Holly como plataforma, prestadora del modelo de identidad digital del servicio. Están los usuarios y están las empresas. En el medio, nosotros lo que hicimos fue darle, digamos, un valor agregado mucho más importante a todo esto, y creamos, dentro del concepto de identidad digital de Holly, una plataforma de servicios de todo tipo. Holly es una bisetera, Holly es una plataforma de pagos, Holly es, vos podés hacer, desde asegurar tu celular, apagar en un comercio, apagar con QR, digamos, podés hacer muchas cosas. Pero siempre, bajo este modelo de identidad digital. Vos podés conectar las tarjetas de crédito de cualquier banco tuyo, adentro de Holly, y gastan mucho más seguras que en tu billetera. Porque esas tarjetas que vos integrás a Holly, están asociadas a tu identidad, a tu identidad biométrica. Entonces, cuando vos realizás un pago, con una tarjeta de cualquier banco, que está dentro de Holly, ese pago no sale hasta que el sistema no valida tu identidad biométrica. Esto significa que solo vos podés usar la tarjeta del banco X cargada dentro de la plataforma de Holly. Claro. Muy bien. Pero, ¿cómo operativamente esto, por ejemplo, yo voy por hoy y me meto al banco X, y me pides contraseña, el token, esto, el otro, el DNI. O sea, a vos te tiene que contratar primero el banco X, para que yo, como usuario de ese banco, pueda validarme de esa forma. No es que si yo me meto en Holly, ya puedo entrar al banco mío, porque para entrar me pide todo eso. No, claro, sí, a ver, digamos, esto no es para que vos ingreses al banco, pero sí es muchas veces para que uses los productos financieros de tu banco. ¿Sí? Por eso te decía, digamos, vos, ¿qué hacés? Vos te descargas Holly, y, este, en menos de 30 segundos, y en tres simples pasos, creás tu identidad. ¿Sí? Claro. Agarrás tu documento, le sacás una, escaneamos el frente y el dorso del documento, le sacamos una selfie, y ya con eso creamos tu identidad digital. No te pedimos el número de teléfono, no te pedimos tu mail, no te pedimos nada. Y, sin embargo, de esa forma tan simple, somos más seguros que cualquier plataforma tradicional. Por supuesto que, Holly cumple con muchos estándares y regulaciones, tanto de Argentina, como internacionales. Estamos aquí regulados por el Banco Central, para todo lo que sea transacciones financieras, estamos integrados al Registro Nacional de las Personas, estamos integrados a los sistemas, estamos integrados a las FI, digamos, nosotros cumplimos con una serie de regulaciones, no menores, también a nivel de seguridad de los datos, utilizamos el estándar de seguridad, uno de los más altos del mundo, para guardar tu información biométrica dentro de la plataforma. Y además tenemos algo muy interesante, y ahora termino de responder tu pregunta sobre cómo uso el banco, que no es menor, nosotros utilizamos un estándar que se llama FIDO, que define cómo se tiene que tratar tu identidad. Porque vos muchas veces, ¿qué haces? Entrás, vas a cualquier lado y alguien agarra una camarita y te saca una foto, para entrar a un edificio. Esto es muy común, o sea, ponés la cara en un montón de lugares, que no sabés qué estándar de seguridad están utilizando. Nosotros utilizamos un estándar que hace que esa foto tuya, se guarda dentro de tu dispositivo. Entonces, es tan seguro, que muchas veces, mucha de la información, ni siquiera nosotros la vemos. Y sin embargo, podemos crear ese modelo de identidad para que vos puedas utilizar. Entonces, cuando vos agarrás la tarjeta de tu banco, y la conectás a Holly, esa tarjeta de seguridad conectada, después vos la podés usar para comprarlo en comercio. Entonces, acá tenés dos aspectos. O podés tener un comercio que utiliza la plataforma de Holly. Entonces, vas a ver un botón que será pagar con Holly, y a partir de ahí, tu experiencia es dentro de Holly. O, ahora que existe el QR interoperable, vos podés pagar con QR en un comercio cualquiera. Y eso, permite que, eso te envía un push notification a la aplicación de Holly, y te va a preguntar, ¿con qué querés pagar? Juan, ¿con qué querés pagar? ¿Con qué tarjeta querés pagar? Entonces, cuando vos usés alguna de las tarjetas de tu banco, dentro del app de Holly, va a ser mucho más seguro, va a ser mucho más rápido. Entonces, digamos, es imposible, que alguien que no sea esa persona, utilice tu tarjeta. Habrás visto que hay muchas plataformas, que vos podés agarrarlas, y cargarle la tarjeta a otra persona, y comprarla. ¿Sí? Sí, obvio. A lo mejor de eso no lo podés hacer. Porque primero que no cargas la tarjeta, la tarjeta, nuestro sistema la escanea, analiza la información de la tarjeta, te aclaro que también nosotros estamos integrados a los proveedores de tarjetas de crédito, o sea, digamos, esto es una plataforma de identidad digital, no es una app, esto no es una app, es una plataforma que está integrado a todos los sistemas acá en el país, que cumple con todas las normativas de seguridad, de regulación, tema no menor, ¿no? No menor. Totalmente. Nosotros somos únicos, es un concepto único. Y esto puede también operar de forma tranquila, segura, y los comercios también se benefician, porque no se tienen que preocupar de que le desconozcan la compra, ¿no? Que alguien del otro lado haya usado una tarjeta robada. Entonces, nosotros cuidamos a las dos partes de este ecosistema. Muy bueno. ¿Sabés qué? No, vos, para poder utilizar Holly, o sea, como consumidor final, yo me bajo Holly, y hago mi identidad digital. Y los comercios, se pueden, comercios, empresas, todo, o sea, vos tenés un B2B y un B2C, digamos, para hablarlo técnicamente. Correcto. Los comercios pueden crear su cuenta de comercio, es más, dentro de la app hasta tienen un post que le permite operar, le escanea una tarjeta de un cliente, enviar un link de pago, o sea, todo lo que haces en una plataforma de pagos tradicional, lo haces dentro de la plataforma de Holly. Y los, digamos, si las empresas, nosotros trabajamos, ya estamos trabajando con empresas grandes, que tienen su página web, tienen su plataforma de e-commerce, integran nuestros servicios, este, dentro de esa plataforma. Con lo cual, hoy está, hoy, digamos, muchas de las plataformas de e-commerce, procesan a través nuestro. Ahora vas a empezar a ver, este, en algunos comercios, que van a separar, vas a empezar a ver el botón de pagar con Holly, este, para tener esa experiencia, que aparte es una experiencia mucho más segura, porque vos no le tenés que compartir la información a nadie. Imagínate, vos abrís la página web, hay un botón que dice pagar con Holly, apretás ahí, le sacas tu número de documento, listo, ya está. Esto sigue en tu aplicación, recibís un push en la aplicación, y tu información, dónde vivís, tus medios de pago, todo, se procesa a través de Holly. Entonces vos no, no tenés que compartir la información a cualquiera, a alguien que no conoces, a alguien que no sabés cómo va a tratar la información. Porque muchas veces nosotros hablamos de la tarjeta de crédito, los números de la tarjeta de crédito, pero vos le das la dirección de tu casa a cualquier persona. Le decís, ¿dónde vivís? ¿A qué hora estás? La gente a veces no mide eso. Las plataformas de identidad digital son esto, es tu identidad, tu identidad no es tu biometría, tu identidad es todo, tu identidad es tus medios de pago, tu dirección, la tarjeta de tu obra social, de tu prepa, es todo. Tu identidad son muchas cosas, el seguro de tu auto, el seguro de tu teléfono, vos podés, dentro de Holly podés contratar el seguro de tu teléfono apretando solamente un botón, nosotros tenemos acuerdos con, compañías de seguro muy grandes, que las vas a poder encontrar dentro de Holly, como BBVA, por ejemplo, tenés toda una experiencia con, para, digamos, tu vida financiera, pero también tu vida común, ¿no? Como te decía. Sí, sí, sí. Toda la experiencia, y por ejemplo, una cosa que es muy común, que te roban los datos, de hecho, a mi socio le roban los datos en una estación de servicio, o sea, cuando vas, te sacaron los datos de la tarjeta, ¿viste? O sea, como le dan la tarjeta, tiene el código de seguridad a todo, y compraron instrumentos musicales en Australia. Bueno, esto es justamente eso, digamos, cuando vos integrás una tarjeta de crédito tuya dentro de la app de Holly, nosotros encriptamos la tarjeta de crédito bajo un estándar que es conocido, que se llama PCI DSS, pero además, Holly ha desarrollado un estándar sobre eso, que se llama FIDO Car Encryption, entonces, los datos encriptados de tu tarjeta de crédito, se conectan a los datos de tu identidad digital biométrica, y todo eso se cierra, y la única persona que puede hacer que eso salga de la aplicación sos vos con tu identidad digital. Claro. Muy bueno. Entonces, no hay forma de que te roba los datos. Claro, claro, el tema que tiene que estar dando de alta en los comercios, ¿no? Porque si no es... No, porque como te decía, vos podés pagar con QR interoperable, que hoy en día, o sea, vos podés, cualquier postnet que tiene un QR, digamos, podés ir con la app de Holly, escanear el QR de ese postnet. Ah, bueno. Esto, me estoy anticipando, ¿no? Esto va a ser a partir del lunes próximo, que va a empezar. bueno, bueno. Falta solamente una semana para que puedas usar el QR interoperable. Pero no es solo eso, digamos, vos, por ejemplo, hoy con las aplicaciones tradicionales, y escaneás un QR, las que son de visiteras de banco, demás, tenés que utilizar los fondos de esa cuenta, la tarjeta de ese banco. Claro. Vos pagás como quieras, con cualquier tarjeta, de cualquier banco, con cualquier cuota, cuenta en cuotas, querés financiar, entonces en cuotas financiás, lo que quieras. Operás tradicionalmente, simplemente que es a través de la app, y el lector de QR será el de Holly, y todo lo que está dentro de, es bebido en Holly. Correcto, exactamente. Ahora te voy a dejar una pregunta, vamos a una pequeña tanda, y el tema de Geo Ads, es para aumentar las ventas, que es muy interesante, nuestro público pyme siempre quiere aumentar ventas, y los emprendedores, así que ahí, para que nos cuente eso todo, pero después de la tanda. Y vamos a una tanda, y seguimos con Gabriel de Simone, en el CEO de Juan. El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tirá y perforá llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros y debederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí seguimos, volvimos a, qué grande, con Gabriel estamos hablando fuera del aire de cosas y sobre todo, bueno, el tema de las ventas, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener estas múltiples soluciones? Pero el G-Bats me interesó mucho para aumentar las ventas. ¿Qué es el G-Bats y por qué aumentó el G-Bats? A ver, Jony tiene, nosotros trabajamos, como te decía, en un ecosistema para que tanto los usuarios como los comerciantes puedan mejorar su negocio, ¿no? Mejorar su negocio no siempre es la exposición que ahora te cuento de G-Bats, pero también es importante la seguridad. Yo siempre digo, la seguridad es muy importante porque muchas veces producto de la seguridad los comercios pierden mucho más de lo que les cuesta el fee transaccional de una plataforma. Siempre, yo miro cuando dicen esta plataforma te cobra el 1, el 2, el 3, el 4. Más allá de que Holi está dentro de la media del mercado, no somos los más baratos, tampoco somos los más caros, pero yo siempre resalto que hay algo muy importante que es la cantidad de comerciantes con los que yo hablo que me dicen me estafaron en tantos cientos de miles de pesos, ¿sí? Y yo les digo, no hay fee transaccional que soporte la estafa que te hicieron porque una sola venta de miles de pesos para un comerciante de algún desconocimiento o la tarjeta de crédito que es genuina porque el comerciante operó de una forma genuina te hace perder un montón. Entonces, estos modelos de identidad vienen a cubrir, digamos, a solucionar ese problema, ¿no? Porque vos sabes que la persona que te está pagando de esa forma es quien dice ser. Entonces, no hay chance, nosotros de hecho le garantizamos al comerciante que no va a tener un desconocimiento en una operación dentro de nuestra plataforma, del ecosistema de seguridad. Porque nosotros garantizamos la seguridad. Y el modelo de UGBAT es parte también de este, digamos, de aplicar la inteligencia de los usuarios y las personas manteniendo la privacidad. Yo siempre digo, el UGBAT es la evolución de las tarjetas de descuento o de los cupones de descuento tradicional, ¿no? Donde decís, ok, yo quiero que mi negocio aparezca con un tanto por ciento de descuento. Pero obviamente no es lo mismo quien lo vea del otro lado. Entonces, los GeoAds, ¿qué hacen? Los GeoAds, primero que, como la palabra lo indica, es un anuncio geolocalizado que el usuario lo va a ver dependiendo quién es y dónde está. Entonces, vos y yo podemos estar sentados uno al lado del otro con la app de Holly y no necesariamente en el home de Ads vamos a ver lo mismo porque tenemos distintos intereses. Entonces, la aplicación aprende de quién sos vos, de tus intereses, digamos, de cómo está compuesto, por ejemplo, no sé, a mí seguramente me mostrará una oferta de pañales y a vos te mostrará una oferta para que te compres un televisor. Entonces, es mucho más direccionado, entonces, el comerciante no tiene que trabajar en el esfuerzo de llegar al consumidor. Ese es el primer punto. Y el otro punto que es lo que estamos trabajando, que estamos ya empezando a armar un piloto que vamos a sacar dentro de poquito es el concepto de Holly Store que es el siguiente. El problema de los e-commerce es que tienen mucha simetría en cuanto a la fuerza y a la presencia de un determinado vendedor frente al cliente. Vos entras en plataformas de e-commerce muy conocidas y los diez primeros son siempre los mismos. Más poder de fuego tienen. Todos los demás y vos sabés que la gente no pasa más de dos páginas para buscar algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos construyendo un store donde no existe ese modelo de competencia. Donde vos tenés, vos que sos un comercio, tenés una relación con las personas que están cerca tuyo y con las que tienen un interés común de tu producto. Entonces, le sacamos el poder de fuego al comerciante que más tiene y tratamos de ecualizar el modelo pensando en los gustos y necesidades de las personas que están alrededor de ese comerciante. Entonces, esto es mucho más democrático, si se quiere. Claro, sí, sí, democrático. Todos tienen más o menos el mismo poder de fuego, no el que más vende. Y te convertís en un marketplace de... No, perdón, cada persona, cada comerciante tiene un marketplace colgado en Joli. Claro, suponete, digamos, ahora estamos trabajando entre un poquito lo van a ver con algunas... Estamos empezando con algunas cadenas y con unos pet shops. ¿Sí? Entonces, vos tenés tu pet shop y vos tenés una oferta de productos y tenés clientes alrededor. Bueno, nosotros tratamos de que las personas que están alrededor vean a tu producto y si ya compraste algo en ese lugar, bueno, tenés más propensión a ver un aviso de ese pet shop que de cualquier otro. Claro. esto mantiene, digamos, una relación porque si no, el más grande siempre se come al más chico. Sí, sí, sí. Y esa es la decisión. Hay dos temas. Uno, educar con mucha comunicación para que la gente conozca a Foli, ¿no? O sea, que todos conozcamos Foli más rápido como para que se viralice mucho más y tenga, obviamente, mucho más capitalidad. O sea, que lleguemos a muchos más contactos. y la otra es preguntarte cómo monetizan, o sea, el comercio les paga a ustedes, el consumidor, si yo quiero tener mi identidad digital, ¿tengo que pagar algo? O cuando hago una transacción me cobran algo o al consumidor que irán a nuevos hijos, ¿cómo es el modelo? No, no, si vos, digamos, la app de Foli, no tiene costo. Vos creas tu identidad digital y podés darle alta a todos tus servicios sin costo. Tenemos un plan, un plan prime con beneficios específicos para los clientes en el cual estamos lanzando cada vez nuevos productos, mayor valor agregado, pero todo lo que podrías hacer en una app tradicional, vos, con el concepto de Foli, no tiene costo. Del otro lado tenés los comercios que tienen planes que no tienen costo, que tienen las mismas funcionalidades de las aplicaciones de cobro tradicionales, ¿sí? Con la ventaja de que, por ejemplo, vos no necesitás comprar un post para operar con Foli porque tenemos el post integrado realmente dentro de la aplicación. Para que te escanea una tarjeta, no es foto, no tenés que realmente escanea con un post tradicional la tarjeta de crédito del cliente. Y después tenés planes con servicios adicionales, que son, que esto agrega también servicios relacionados con la identidad. Por ejemplo, tenemos clientes que son comercios, que tienen uno, dos, tres, cuatro locales y tienen empleados y tenían, además de solucionar su problema de cobro, tenían que solucionar el problema de control de personal, ¿sí? El ingreso, el egreso, el acceso. Entonces, nosotros tenemos, digamos, para empresas que tienen menos de 50 usuarios, pueden utilizar nuestros servicios de identidad digital para check-in, check-out de los empleados sin costo adicional, o sea, no tiene costo. Entonces, pueden empezar a usar servicios de identidad para otras cosas que no necesariamente es cobrarle a alguien o acceder a algún lugar a un usuario, ¿no? Así que ahí tenés, digamos, algunas variantes. Y después nuestro modelo de Login by Holly, que es realmente, está muy bueno, porque imagínate vos entrás a una página web y no tenés que hacer nada más que poner algo que no te vas a olvidar nunca, tu número de documento. Ingresás, tu número de documento, pones ingresar, dos segundos estás adentro, dos segundos. Es mucho más rápido que hacer memoria de cuál era la clave. Claro, pero ahí tenés que entrar, o sea, abrir Holly y entrar a la página que ellos quieran a través de Holly. Digamos, la página tiene que estar conectada a nuestro servicio, ¿sí? Que para el Login by Holly de usuarios eso no tiene costo, digamos, cualquiera que tenga una página web puede utilizar nuestro servicio de Login by Holly para que accedan sus usuarios, sea el usuario que sea, y el usuario que está del otro lado no tiene, digamos, en realidad vos no necesitas abrirla necesariamente para entrar, sino lo que haces es le das ingresar, eso te envía un push a la app y la app lo que te va diciendo es, hola Gabriel, querés ingresar a la página tal, vos confirmás desde tu app y eso accede. Y es el proceso, desde que vos apretás el botón en la página web hasta que te llega el push y validaste, son dos segundos. Es rapidísimo. Y súper seguro, porque vos sabés que el que está ingresando del otro lado y es que el BISESAT. Bueno, eso es buenísimo. ¿Cómo hacen, tienen presencia en Argentina y en otros países también? Nosotros somos una compañía argentina, 100% de capitales argentinos, este es un proyecto que llevó dos años de desarrollo, una inversión muy importante, tenemos dos socios de tecnología locales e internacionales muy conocidos, uno es Dawn, que es una compañía, que es uno de los líderes en el mundo en biometría y también trabajamos con Google y con IBM. Esos son nuestros socios tecnológicos. En la Argentina hoy, la arrancamos hace poquito, hace meses, te diría hace cuatro meses, hace muy poco, por eso estamos lanzando muchos productos uno atrás del otro, ¿no? Venimos con muchos productos seguidos, la semana que viene sale todo el QR, estamos lanzando un producto que va a ser muy interesante, que se llama Dollar Link, que te va a permitir conectar tu plata a un modelo de dólar digital sin tener que pensar en el tipo de cambio. Ese es el producto pensado para la Argentina, ¿no? Porque dijimos que siempre quisiste vivir en dólares, bueno, te vamos a ayudar a vivir en dólares, pero que puedas operar el peso. Entonces vos vas a conectar la plata que tenés en el Holy a Dollar Link, eso lo convierte en dólar digital, pero si vas a la esquina y tenés que comprar el pan con QR, el sistema automáticamente saca tus dólares digitales, los transforma a pesos y le entrega pesos al panadero, al mismo tipo de cambio que entraste, con lo cual no perdés entre la compra y la venta. Muy bueno, entonces podés estar resguardado en dólares digitales, que son estables, y no estar preocupándote por cuánto compro, porque voy a necesitar pesos, entonces, ¿sí? Porque eso es lo que le pasa a mucha gente, digamos. No tenés capacidad de ahorro, pero te tenés que proteger porque en 30 días los mil pesos que tenías van a valer 800. Claro, y vos tenés que comprar dólares digitales, digamos, como si fuese la billetera, cualquier billetera de estas digitales nuevas y tenerlo sin nada. Vos no tenés que preocuparte, cuando vos dijiste, vos tenés tus pesos en tu cuenta de Holi, apretás el botón de Dollar Link y automáticamente transformás esos pesos en dólares digitales. O sea, vos no tenés que hacer compra-venta, no tenés que mandarle tu CBU a nadie, no tenés que exponerte a que alguien te robe la plata, digamos. ¿Y si querés sacar los dólares al mundo real? Los tenés siempre, esto es Dollar Link, es para proteger tus pesos, después vas a tener el modelo de inversión, de compra de dólares para abordar, donde vos sí vas a poder comprar tus dólares y después si tenés una cuenta en dólares vas a poder transferir a esa cuenta en dólares y sacar dólares. Claro, pero esos dólares digitales los puedo transferir a la cuenta de dólares? Los dólares digitales vos los podés transformar en cualquier moneda, en cualquier plataforma que acepte dólares digitales para transformarlos en billetes. Hoy en día en la Argentina no existe un modelo de conversión de dólar digital a dólar billete por cuestiones regulatorias de la Argentina y por temas de la Argentina, pero vos podés enviar un dólar digital a cualquier parte del mundo donde tengas una cuenta en dólares. Y eso es perfectamente, digamos, corriente. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es simplificarle la vida a la gente y protegerla. Entonces, vos normalmente cuando vos tenés que comprar dólares digitales tenés que transferir de una cuenta a alguien que no conocés para que te deposite los dólares digitales en una cuenta de cripto y es todo un tema. ¿No? Es todo un problema. Imagínate si todo lo resolví con un botón. Está buena a tarifa única lineal está buena también. Exacto. Y no te tenés que preocupar por cuánto compraste, cuánto vendiste y además esos dólares a medida que empieza a subir el valor del dólar digital o sea que el peso se deprecia tus pesos aumentan. Los dólares son siempre los mismos pero tus pesos aumentan con lo cual nunca va para abajo. Siempre tiende a ir para arriba y eso es lo bueno. Y está pensado para cuidar la economía del día a día de la gente. No hay un producto que te cuide la economía del día a día. Muy bueno. ¿Y eso lo están por lanzar también? Eso lo estamos por lanzar en un par de semanas. Así que pronto van a ver la publicidad. Estamos trabajando en una campaña también de publicidad así que lo van a ver. También estamos lanzando un producto que se llama Holy Access que te permite ingresar a eventos y a fiestas con reconocimiento facial. Digamos, vas a empezar a ver nuestros kioscos kioscos biométricos en algunos lugares entonces vos que ya creaste tu identidad dentro de Holy cuando vayas a algún lugar el kiosco va a validar tu cara y te va a permitir este el paso. Entonces imagínate que ya la entrada del cine del teatro no es más sos vos vos sos la entrada. Claro, está buenísimo para viajar no para un aeropuerto y nosotros trabajamos en que vos no necesites más esto. La idea es que no dependas más del celular. Porque el día digital sos vos no es un dispositivo específico. Ese es el concepto del día digital. Perfecto. Y ahí te hago la preguntonta no tan tonta porque seguro cuando no sabes algo te voy a preguntar. Caso práctico. Voy al cine tengo dos niñas menores 9 y 11 años. Yo voy y compro cuatro entradas a mí me dan cuatro tickets voy y los imprimo ahí los compré por el celular cuando estábamos usando voy y pongo el código y me tiran cuatro tickets. ¿Cómo sería esto? Porque en este caso para poder entrar al cine como dijiste vos o para viajar como decía yo tendría que tener una identidad de Jorge y los menores de edad también tendría que hacer cuatro compras diferentes. Bueno, no necesariamente digamos hay aspectos nosotros estamos trabajando en un modelo un concepto que no es común digamos la identidad digital tiene muchos muchos rivetes sobre esto y tenemos que acostumbrarnos a pensar muchas cosas de otra forma. Yo siempre digo vos creas diez cuentas distintas en diez bancos distintos o sea diez usuarios distintos en diez bancos distintos diez claves distintas pero tu cara es una para todos una cara para cada banco. Entonces en identidad digital hay que pensar de otra forma. Entonces nosotros estamos desarrollando un concepto que se llama nivel de identidad NDI donde vos estableces el nivel de identidad que querés tener en la plataforma o sea que querés compartir de tu privacidad en Holly. Por ejemplo cuando vos si vos entras ahora en el store de Holly y descargas la app viste que ahora Apple y Google te dicen si la aplicación quiere arrastrearte. Entonces mucha gente dice solicitar a la app no rastrear o sí. Es una cuestión de definición personal. Nosotros directamente ni lo intentamos. Si vos ves en Holly vas a darle al store que dice está no rastrear. Entonces empezamos porque nunca te vamos a perseguir. No es menor crear un modelo de identidad y no necesitar hacer eso. Entonces eso habla de cómo cuidamos tu privacidad. Entonces el modelo de identidad dice que yo quiero contarle a la persona que está a la entidad que está del otro lado. Entonces esa identidad siguiendo tu ejemplo que está perfecto puede ser una aerolínea o un cine. Entonces si vos te vas a tomar a un avión es correcto que le crees una identidad en Holly a tus hijos. Y podemos hablar de cómo protegemos la identidad de los chicos también. Ahora te cuento. Pero si vas al cine no hace falta. No vas a enrolar a tus hijos a un amigo para el cine. Entonces cuando vas a comprar un ticket cuyo nivel de identidad es menor vos podés comprar más de una entrada. Entonces cuando duras en ese kiosco va a validar tu identidad va a validar la cantidad de entradas que vos tenés disponible y cuántas personas pueden ingresar sin haberse dado a un hotel en Holly atrás tuyo. De esa forma podés invitar a cuatro amigos con tus hijos al cine sin ningún problema. Muy bueno. Muy bueno. Pero un tonta respondida. No era tan tonta tampoco. No, no es para nada. Y te respondo en 30 segundos la segunda. Holly tiene algo que no lo vas a ver en ningún lugar que vos podés dar de alta la palma de tu mano. En Holly. Cuando te bajes en Holly ahora más tarde tenés que ir a la parte digamos de seguridad y das de alta la palma de tu mano. entonces nosotros estamos liberando ahora también dentro de poco una solución para que los menores no tengan que compartir su cara dentro de Holly. Entonces ¿cómo vas a enrolar a tus hijos? Con la palma de su mano. Algo súper seguro nada invasivo ¿sí? Porque es la palma de la mano y esto es importantísimo la palma de la mano en Holly es un componente FIDO nativo 100%. ¿Qué significa esto? Que la palma de la mano de tus hijos está dentro de tu teléfono y no sale de tu teléfono. Ni nosotros la vamos a ver jamás. Perfecto. No, no, no. Maravilloso toda la explicación y ya le digo a nuestro productor a Pinchot Estéfano que nos contacten los Whatsapp y los mails primero por este pedido que me hicieron los chicos de Mi Connected que piden conocer pero por otro lado podemos generar un... que acá me dice ya les pasé el contacto o sea, muy bueno ya estamos foquados Tinchot Estéfano es más rápido que Holly me parece pero... Otra que dos segundos pero estaría buenísimo que lo planifiquemos charlemos uno de estos días y hagamos un LinkedIn Live tenemos un programa que es mano a mano como en casa que es para la comunidad empresarial de LinkedIn y hacemos vivos a través de la plataforma que lo deberás conocer de LinkedIn Live y ya tenemos tres años de este programa y nos miran muchos empresarios todos muchos pymes y está buenísimo de hecho para promocionar Jony que está bueno pero para que todo el mundo sepa y hablemos de estos temas que están súper interesantes así que si tenés ganas lo charlamos después pero te súper agradezco de abrir no solamente por todo por dedicarnos este gran tiempo sino por todo lo que nos enseñaste hoy de seguridad y bueno que sea lo mejor con éxito y como dijiste vos después me voy a estar bajando Jony entonces gracias gracias a vos por el tiempo me encanta poder charlar estas cosas así que cuando gusten bueno muchísimas gracias y deseo lo mejor y ya pronto ojalá que podamos hacer un LinkedIn Live así que bueno muchas gracias Gabriel muy buenas tardes nos vemos chau chau gracias bueno tuvimos una gran entrevista con Gabriel de Simón el CEO de Jony y ahora les pido la placa para ir a nuestro próximo invitado con Pymes Internacionales como siempre la realidad Pymes en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahí ya estamos con Ignacio Cuartino desde Uruguay Ignacio ¿cómo te va? ¿cómo andás Juan? muy buenas tardes grande ¿cómo va todo? allá en Uruguay ¿cómo lo está tratando este clima? acá tenemos un clima medio inestable tuvimos hasta un tornado tuvimos un tornado así que nos pasó de todo estas dos semanas fueron bastante raras ahí se quedó a ver no sé si soy yo Tincho de Estefano soy yo o se quedó congelado ah se quedó congelado bueno ahí Ignacio Cuartino cofundador de ADE comunicación y bueno obviamente con el tema de hoy que es la actualidad del mundo de los negocios en Uruguay yo arranqué con el clima porque ahí está ahí se estaba presentando nuevamente Ignacio Ignacio Cuartino cofundador de ADE comunicación y como siempre el tema de actualidad es bueno la actualidad perdón en el mundo de los negocios en Uruguay pero había arrancado con el clima para contarte que estuvimos un poco inestables acá en Buenos Aires entonces quería ver cómo estaban ustedes exactamente si hay 20 grados de temperatura promedio está muy agradable acá en la capital de Uruguay en Punta del Este también en enero generalmente para los puntasteños dicen que es en marzo perdón para los puntasteños es el mejor mes según dicen porque cuando el agua está más calentita hay poca gente que bueno y se torna muy habitable así que bueno estamos en eso hay el 23 el 23 estoy visitando ya así que buena 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 qué bueno y bueno y acá tenemos para contarte un poco un panorama el panorama que hay a nivel empresarial a nivel general Uruguay desde el punto de vista político está excluido 100% de lo que es la campaña por un por el referéndum a favor en contra del rey de urgente consideración la LUC que se divide en dos papelita rosada es por el sí a la derogación de la LUC de 135 artículos de la LUC y el no que es la del oficialismo que quiere la no derogación de esos 135 artículos la LUC es un bastión de la gestión de Luis Lacalle Pou es fundamental para para él eran más de 400 artículos la oposición apunta a 135 que son claves en lo que tiene que ver con la economía la inclusión financiera la obligatoriedad de la inclusión financiera que se habían hecho algunos cambios también tiene que ver con la seguridad con la educación puntos bastante neurálgicos y ahora se está tomando este plebiscito que va a ser el 27 de marzo como algo que puede cambiar la gestión de gobierno en caso de que el sí nos llegue al 50 más 1% de los votos Lacalle va a poder seguir gobernando como así lo planificó antes de asumir como lo propuso en su programa de gobierno en caso que resulte el sí y la derogación va a ser como un castigo bastante fuerte para el gobierno ¿qué es lo que pasa? ¿por qué estoy tan político? ¿por qué? se están paralizando muchas actividades del sector empresarial que está haciendo reclamos y que quieren que se activen entonces se detuvo se detuvieron muchos temas porque es lógico ¿no? como que te desvía el foco de atención Lacalle después de revisar con constitucionalistas puede injurirse en la campaña porque son unas leyes que él promovió no es que esté vetado para involucrarse en la campaña y con la imagen positiva el oficialismo de Lacalle está haciendo uso de esa imagen positiva aprovecho de esa imagen positiva para que Lacalle salga a defender le va a dar una conferencia de prensa el próximo 23 de marzo día previo a un partido clave también para Uruguay que es Uruguay-Perú Uruguay gana en el estadio centenario el próximo 24 va al Mundial de Qatar el humor popular me imagino va a ser otro el color de la papeleta de Uruguay es celeste la papeleta de Uruguay es celeste para lo que es el gobierno te diría que ese triunfo el 24 podría ser una gran ayuda teniendo en cuenta que el humor popular a veces pesa aparte Perú es un cuadro aguerrido son duros el estadio centenario va a reventar ya se sabe que está en todas las localidades en 15 minutos se vendieron todas las localidades en 15 minutos se vendieron 30.000 en dos lapsos de 15 minutos se vendieron las entradas por internet el fanatismo y obviamente el profesionalismo de Uruguay por el tema del fútbol porque son también números uno en Sudamérica y bueno lo que es Perú que también son fanáticos que son aguerrido va a ser un partido una batalla va a ser un partido y no sé si va a marcar la suerte del no en este caso pero en caso de un triunfo y que sea un final feliz para la sección Uruguaya se puede estimar que las chances crecen capaz que es un análisis un poco banal pero por lo menos no, no, no aparte vos sabés de marketing y comunicación y esto es fundamental o sea la percepción los colores lo que asimila la gente el humor las tendencias todo es obvio son temas que en este programa van como de la mano de los negocios y esto tiene mucho que ver te quería preguntar algo porque ya que arrancaste con el tema político ¿cómo está posicionado el presidente? o sea está en esto del 100 50 y 50 no sabe si puede ganar o perder este previsito o sea ¿cómo el empresariado lo tiene posicionado a la calle? porque acá desde Argentina se ve como que bueno que es un presidente fuerte con buena imagen como que las empresas lo apoyan como que le da le está dando otro giro a Uruguay de hecho muchos argentinos más allá de por los problemas de Argentina se han ido a vivir y se han instalado no solamente su negocio sino su familia se han ido a vivir a Uruguay a diferentes puntos entonces digo uno lo ve así pero también vos me decís no la verdad que acá está muy reñido tiene la mitad positiva de imagen positiva la mitad negativa o sea ¿cómo lo ve el uruguayo? la imagen de Luis Lacalle Pou creo que la oposición no ha encontrado desde que comenzó la gestión formas de cómo pegarle porque la popularidad ha sido muy alta toda la oportunidad de estar con él el fin de semana o de verlo estar cerca de él el fin de semana pasado y el anterior en actividades que se realizaron en fiestas que ocurren en el interior estamos en Argentina pasa algo parecido que es fiestas populares en festivales reuniones aprovechando el buen clima cada departamento o provincia de Argentina hace reuniones muy tradicionales y la calle está recorriéndolas y la verdad que para caminar media cuadra puede poner media hora porque no para sacarse selfies sobre todo en esas en el interior es muy fuerte pasa algo no te digo que es parecido al mapa político argentino porque en la capital está junto por el cambio y tenés el conurbano pero si vos decís si me das para que la gente tenga una noción Montevideo que es el distrito más popular que tiene más más habitantes tiene un millón de medio de personas o sea la mitad de la población uruguaya está nucleada en Uruguay es del frente amplio o sea del SIN del ROSA de la oposición desde hace 30 años el gobierno es muy parecido a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con el peronismo para trasladarlo de punto de vista electoral y en el interior el partido nacional de la universidad calle POU es predominante para que tengas una noción de 19 departamentos provincias argentinas 15 son gobernadas por el partido nacional lo que pasa que no son los distritos más populares y ahí se empareja entonces están en un 50-50 como dice en Argentina tenés que ganar la provincia de Buenos Aires y estás muy bien porque justo la provincia de Buenos Aires es muy fuerte acá hay una compensación mayor para el partido nacional con el interior el partido nacional no gana en el partido en Montevideo es muy difícil que lo hagan en un momento nunca se sabe la política es muy dinámica pero está muy instalado el frente amplio pero en el interior está recobrando fuerza que había perdido en elecciones anteriores y de hecho Will Lacalle fue presidente gracias a los votos del interior él está en una zona de confort cuando visitas los lugares no hay nadie que se le queje nadie lo pisa no hay una oposición de nada pero la verdad que lo que vemos todos es muy fuerte y bueno y se va a poner la campaña al hombro entonces el oficialismo pone a la cabeza confía firmemente sobre todo en la conferencia de prensa que te comentaba el próximo 23 de marzo se le tiene mucha confianza a esas preguntas que le hacen a plantear sobre los 135 artículos cuestionados y bueno esperan salir ahí gozos lo que dicen en las encuestas es que hay un número de indecisos muy alto ahora eso te iba a decir y tenemos que ir al informativo y ahora seguimos después de la tanda pero te iba a preguntar si sabías más o menos cuántos indecisos había pero bueno ahora seguimos con eso vamos al informativo y volvemos con el informativo desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a las 19 horas y 3 minutos en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos con el cielo parcialmente nublado tenemos 23 grados de temperatura y el viento que sopla desde el cuadrante norte a 16 kilómetros por hora mientras que la vocera del gobierno Gabriela Cerruti dijo que no subirán las retenciones al maíz a la soja y al grigo pero si van a aumentar los derivados de harina y aceite de soja el ministro de Economía Martín Guzmán en el Senado evitó dar una definición precisa acerca de la cuestión Martín Guzmán intentó responder una pregunta de los senadores de la oposición a propósito de qué va a ocurrir con un posible aumento de las retenciones a las ventas de productos de aceite de soja y de harina de soja y respondió dicho eso sí que le respondo que no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos el trigo el maíz el girasol el poroto de soja y los demás granos de eso ahora las decisiones que tienen que ver con los derechos de exportación en general habiendo aclarado eso tiene que ver con la situación bélica que se está viviendo y buscar contar con instrumentos para poder evitar que haya un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria de millones de argentinas y de argentinos lo que sí es seguro es el aumento de las naftas YPF ayer anunció un aumento que ya se produjo y él sigue el camino de la petrolera nacional se suma a los aumentos subirán un 10,5% promedio el valor de las naftas y el gasoil estaba congelado desde mayo del año pasado y la petrolera ayer aumentó entonces un 10,5% en promedio el peso de sus combustibles en toda la Argentina y de este modo se sumó a la decisión similar adoptada por YPF en Buenos Aires en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 En mi casa somos como 40 millones de personas aunque vivimos todos juntos no venimos del mismo lugar en mi casa hay maestras médicas comerciantes bomberos y aunque somos diferentes en mi casa nos ayudamos nos entendemos y nos aceptamos mi casa es grande porque mi casa es mi país reconocernos llega el Censo 2022 para saber cuántos somos cómo somos y cómo vivimos Censo 2022 INDEC Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios y ahí seguimos con todos con Ignacio Cuartino cofundador de AD Comunicación desde Uruguay en esto que es pymes internacionales habíamos dejado ahí la la pregunta si sabías cuánto que ya me le decías que hay bastantes indecisos en lo que es la elección la quería enganchar con otra cómo ves que está esto impactando en el mundo sobre todo las pymes que somos siempre los más afectados las encuestas la muestra el último censo en Uruguay que fue allá por el 2010 2011 fue medio caótico duró como tres semanas y la muestra que tienen las encuestadoras el error de muestreo es muy claro tenés algunas encuestadoras que dan 10 puntos a favor del no y otras dan un punto a favor de las cuatro más importantes dos dan 10 puntos de diferencia y la otra dan un punto de diferencia nadie sabe bien cuál es la diferencia y además a eso tiene que sumarle que hay como 20 o 25% de decisos que esos indecisos ahí podemos retomar lo que hablábamos del partido de Uruguay el humor popular los que no están politizados pueden torcer la balanza para uno o para otro lado y a eso tiene que sumarle que el voto en blanco suma para el no entonces lo que está haciendo el sí la oposición es exhortar a la gente que no quiere votar a ninguna de las dos opciones a que vote en un lado para que no cuente para el no en este caso de hecho están más preocupados para decir que no voten en blanco que voten en blanco y voten en un lado una cosa bastante peculiar por decirlo de una manera y respecto al impacto sí es alto los empresarios las distintas cámaras empresariales nucleadas están le reclamaron en la jornada hoy al gobierno que se que empiecen a reactivar las reformas estructurales pero lo está haciendo a menos de 10 días de este referéndum o sea el timing no es el correcto me parece no es el correcto va a estar corriendo de atrás digamos se pusieron adelante del caballo del carro exactamente que hay reformas en la educación la seguridad social que es una deuda pendiente calculo que en Argentina pasa algo parecido la reforma de la seguridad social es un dolor de cabeza muy importante no solamente para este gobierno sino para los próximos los que les suceden están tratando de ver cómo destrabar un problema muy importante en lo que tiene que ver con la caja de profesionales de la gente que se recibe que está en una crisis económica tremenda estaba pendiendo un hilo cómo funcionaba esta caja de profesionales o sea que es la jubilación de todos los que se recibieron prácticamente entonces están tratando de encontrar una vuelta a eso y bueno esas reformas estructurales están dentro de la bolsa lo mismo que lo que tiene que ver con el tema de los combustibles en Uruguay la nafta es muy cara es sensiblemente más cara que en Argentina el litro de nafta ahora subió un poco en Argentina está a 32 pesos uruguayos más o menos en Uruguay el litro de nafta está a 70 pesos uruguayos es una a 72 más o menos como 40 pesos más cara son diferencias bastante significativas por eso en Uruguay ahora de la apertura de fronteras cada vez hay más uruguayos yendo a Buenos Aires a comprar no sé si mueve la aguja del turismo en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires pero es un número muy importante ya los en Semana Santa va a haber una aluvión de uruguayos seguramente en la capital argentina aprovechando la diferencia cambiaria que hay aparte la pandemia la pandemia que fue el tema de los contagios fue aplacando se flexibilizó más entonces la diferencia cambiaria tan importante se va a se va a notar desde la pandemia exactamente eso es un ya no se exige testeo para ingresar a Argentina en Uruguay se ha mitigado no no mitigado se ha flexibilizado un poco presentando test de antígenos se puede cruzar de Argentina hacia Uruguay o desde otra parte del mundo hacia Uruguay antes era solamente test PCR pero no creo que se eliminen los test en el corto plazo para ingresar al territorio uruguayo igual es es muy laxo en ese sentido se ha flexibilizado como pasa en Argentina tengo la oportunidad de irse a Argentina y es una una situación muy parecida pero lo que domina la agenda más allá de que la coyuntura internacional afecta como lo que pasa con Argentina con la guerra de Ucrania y Rusia y el impacto de los precios internacionales y los commodities lo que más desvela el empresariado son la implementación de estas reformas que de todas maneras es muy difícil tratar de torcer eso hasta que sea la elección del 27 de marzo te diría que para el gobierno dentro de todo se juntaron 800.000 firmas que eran las que 700.000 firmas que eran las que precisaba la oposición para que se concretara este referéndum fue a fin de este año a final del año pasado que se se concretó eso y no hubo tanto tiempo para que fuera el referéndum o sea en Uruguay el año empieza después de Semana Santa básicamente entonces fue el 27 es el 27 de marzo te diría que está bastante bien en los plazos o sea quedaría muchos meses por delante y el gobierno está jugado a eso a que pase este trance político que está enlenteciendo decisiones de empresas para invertir ya desde hace un tiempo cuando empezó la recolección de firmas y ya sabía que la oposición había llegado con el conteo ya a nivel empresarial ya empezaron las especulaciones aparte el humor el humor empresarial va cambiando como va a pasar con el partido si Uruguay entra al mundial o no un par de días antes o si es lo mismo después vamos a estar en análisis si gana el no si la ventaja fue exigua o no pero lo que cree el empresario es bueno también dos años y medio más de tranquilidad y hasta la próxima elección vemos digamos básicamente para el gobierno además que un triunfo el no le generaría altas expectativas de poder volver a ser gobierno cinco años más en tanto y en cuanto logre esa coalición hacer una buena fórmula vale recordar siempre que la calle o cualquier presidente no puede ser reelecto en Uruguay entonces están buscando la fórmula presidencial y si a eso tenés una derrota se le haría cuesta arriba así que está muy político está muerto muy politizado la agenda domina algunos episodios de que se vislumbra cierta grieta ideológica pero sin ningún tipo de desmane está bastante controlado en ese sentido así que esperemos que no pase nada que reine la paz que reine la tolerancia fundamentalmente y que el pueblo decida en definitiva no hay nada más sí el ámbito obviamente voto popular plena democracia así que es lo que va lo que tiene que suceder es así lo que el pueblo decida pero ojalá que sea tranquilo para que el mundo empresarial digamos que son todos los que sostienen la economía también y que generan empleo puedan trabajar e invertir tranquilos para que esto siga en un camino virtuoso y ya que le dejamos nosotros que cerramos exportaciones y tal vez les compran todos ustedes mejor les brindamos oportunidad para que las aprovechen el gobierno está haciendo el propio presidente bueno está dando muy buena imagen a nivel internacional fue a la Expo Dubái se llevó una muy buena impresión de la comunidad internacional lo tiene como un referente muy positivo eso obviamente que le ayuda al gobierno tener un presidente al pueblo uruguayo los últimos presidentes generan una buena imagen independientemente del perfil Sanguinetti Mujica que decía el presidente humilde la verdad que no le generaba ningún tipo de daño el gobierno que digan que Mujica era un presidente humilde austero a ninguna facción y ahora en el caso de la calle un perfil totalmente diferente también está dejando una muy buena impresión en la comunidad internacional Ignacio te super agradezco después nos conectamos en privado pero bueno que sea lo mejor y después charlaremos creo que antes de estas elecciones o si no después del lunes siguiente con el resultado vemos que pasa así que bueno te agradezco muchísimo y bueno sigamos en contacto un gusto Juan que tengan una buena semana un gran abrazo igualmente y saludo para todos los de Uruguay y los amigos de Uruguay así que muchísimas gracias y ahora yo les pido por favor después de esta interesantísima charla la placa de consejo de expertos así vamos con nuestro próximo invitado consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria vamos a recibir el consejo de expertos que hace mucho mucho ya creo que ni nos quiere más no nos quiere más olvidó de nosotros de Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociado con un tema que es responsabilidad de empresas fintech por delitos sufridos por usuarios ¿cómo va Diego? tanto tiempo ¿cómo andás Juan? no me digas que me extrañaste no te creo yo sí te extrañaba pregunté por vos un montón de veces y me dijeron no los quieren ni ver ni siquiera lástima le damos ni siquiera ¿a quién tenés para dar más malas noticias? este en el verano te digo te digo que se esforzó Ricardo Chico era muchísimo y trajo un montón de buenas es más lo mencionábamos al aire porque Diego ya no se anima a venir porque no tiene buena noticia y sabe que le gano era así el desafío fue ese ¿cómo trabajás la competencia entre nosotros? qué cosa bueno muchas gracias por estar como siempre espero que podamos contar con tu presencia seguido que siempre nos nutre y de verdad que fue un gran placer trabajar todo el año pasado con vos y tener todos estos consejos de expertos como vos como Ricardo Chico Lino y todos los que nos nutren y nos aportan herramientas así que muchísimas gracias lo mismo de mi lado la verdad que es un gusto volver a la radio este nuevo año recién arrancando el año en marzo ya como que siento que perdí dos meses de 12 pero bueno ya ahora ahora enderezamos la nave y ya arrancamos bueno ahora tengo tengo una buena y una mala noticia porque depende de qué lado estemos parados un poco adelantaste el tema se trata de la responsabilidad que tienen algunas empresas fintech respecto a algunas vulnerabilidades de seguridad que pueden existir dentro de las cuentas de sus propios usuarios y qué pasa cuando de repente quizás hay alguna vulneración un siniestro o nos roban las claves la plata de la cuenta hay un fallo que bueno que analizamos ahí en nuestro blog que lo decimos todo el tiempo en estudio lunes.com.ar tienen todas las notas que comentamos acá en la radio y algunas más que las pueden leer en donde acá que vos me dejas decir las marcas había un cliente de Mercado Pago que tenía cierta cantidad de plata en su cuenta unos 105.000 pesos algo así le robaron el celular y accedieron a su cuenta le vaciaron la cuenta de Mercado Pago y acciona el consumidor digamos el cliente de Mercado Pago contra la empresa contra Mercado Libre y todo el grupo pidiendo que se le restituya la plata porque dice que son insuficientes los controles de esta fintech a fin de evitar digamos que justamente le puedan a través del robo de un dispositivo le puedan sacar también la plata del banco es interesante el fallo porque de alguna manera toma muy en consideración el juez el tamaño de la empresa de Mercado Libre y todos los servicios que brinda para considerar la relación de consumo pero sobre todo lo más importante o más interesante que yo le encuentro al fallo es que el juez considera que como la regulación de la fintech es insuficiente porque como sabés todo esto está en plena ebullición y van saliendo algunas normas pero todavía la parte regulatoria y legal está muy lejos en todo lo que es fintech y cripto como esa regulación es insuficiente el juez considera que debería haber más esfuerzos todavía de las empresas incluso por encima de las empresas fintech por encima de lo que se les exige a veces a los bancos porque muchas veces pasa que hay vulnerabilidades en los bancos a través de los home banking y no siempre se toma esta decisión de condenar a la empresa entonces bueno es interesante ver en qué casos y cómo a veces la justicia asimila a la fintech a lo que es el home banking y los bancos y a veces no tanto entonces bueno un punto de alerta para el sector fintech que está en plena ebullición igual obviamente este fallo es por un hecho que pasó hace mucho tiempo ahora Mercado Pago tiene muchas más medidas de seguridad no sé si últimamente usaste la plataforma pero bueno ahora te pide o la huella o varios procesos de seguridad más que bueno que es parte de lo que venimos haciendo yo no lo uso mucho de hecho no tengo o sea tengo asociado una tarjeta de crédito pero no no puse dinero mío en Mercado Pago por experiencias que ha tenido un amigo o cosas yo no sé qué mundo me gusta pero no me pide nada yo puse hoy envío dinero a través del Mercado Pago que fue a través de mi tarjeta de una tarjeta de crédito que tengo ahí asociada puse el cosito de la me pide como el desbloqueo como el del teléfono y enviar y se envió envió dinero a Diego Núñez envió dinero a Diego Núñez y lo envió directamente y hizo ya está hecho en 32 segundos o sea no me pidió nada cosa que me extraña y justo la primera nota del programa de hoy fue con una plataforma con el CEO de Holly o Juli que se llama H ojo y ellos le dicen Holly pero era Juli la pronunciación correcta no importa que es justamente que usa la biometría la identidad digital que te genera una identidad digital para que no tengas que usar nunca más ni contraseñas ni nada la identidad digital sos vos hay un montón de empresas que justamente están innovando a partir de que el celular lo desbloqueas con la huella digital te usan el mismo chequeo de seguridad para desbloquear el celular que para el resto yo en particular con Mercado Pago y otras plataformas soy muy cuidadoso con el tema de las tarjetas de débito porque una vez que hiciste la transferencia con la tarjeta de débito pasó y pasó la tarjeta de crédito más adelante es como que hay algunos mecanismos adicionales pero por ejemplo acá tengo una cita del fallo que estaba buscando recién que me causa gracia justo vos comentaste el caso de cómo es la aplicación el juez considera que la solución para que esto no pase sería aplicar y cito textual sistemas de alerta temprana en donde ante cada operación el usuario reciba una confirmación en sus dispositivos móviles ya sea por mail mensaje de texto llamado telefónico o efectuar una verificación fehaciente respecto a la identidad del usuario registrado reteniendo las transferencias por plazos por plazos de tiempo a fin de prevenir los fraudes y futuros daños o sea que Mercado Libre en vez de Mercado Pago en vez de hacer la operación en el acto te retenga la guita durante 48 horas por ejemplo para llamarte por teléfono y preguntar ¿usted hizo esta transferencia? aparte a dispositivos móviles y justamente me robaron el dispositivo móvil nunca me va a llegar o si me llega la prueba digo sí al ladrón dice sí lo llamo al ladrón y digo bueno deme todo su DNI que tiene el DNI en la mano y cuál es su pregunta de seguridad o sea tener un call center para una transferencia de 200 pesos entonces bueno estas cosas pasan a veces de soluciones judiciales o que se piensa sobre un abstracto y que cuando uno lo quiere bajar también a la realidad hay muchas veces que esa solución que desde lo teórico parece razonable no funciona pero bueno digo o sea tiene mucho el fallo de considerar como hiper vulnerable al consumidor a partir del uso de plataformas electrónicas y demás y para mi gusto digo si vos justamente estás en una situación en donde conoces el juez justamente dice no son sumamente riesgosas estas plataformas y demás bueno si vos como o sea como o sea como persona que juzga toda esta situación reconocés que es una plataforma súper riesgosa y que incluso el usuario no había aplicado los métodos de seguridad recomendables mínimamente tenés una culpa compartida porque la persona ingresó a trabajar con plata en una cuenta que es de mayor riesgo que quizás un banco tradicional pero no en este caso digamos no toma ningún tipo de culpa de parte del consumidor ni disminuye la responsabilidad y obliga digamos al pago indemnizatorio completo del mercado pago ¿conocías Holly la plataforma que te digo? no pero la verdad que últimamente mira que soy o sea soy abogado me especializo en cripto y trato de estar al tanto con las cosas fintech y todo pero hoy en día los proyectos salen debajo de las piedras en Argentina es increíble lo que está creciendo el ecosistema y no llegas a estar al día voy a organizar algo para que hagamos después alguna charla mixeada con Holly y todo para Ofecoba todos los ambientes están muy buenos y sabes que es más que interesante me gustó mucho porque hasta tienen lanzado perdón te van a lanzar para que puedas tener esta múltiple verificación digital que como te digo la identidad digital sos vos para que no uses más contraseña ni te olvides ni preguntas de seguridad ni nada y que puedas pagar con los QR que tienen un comercio puede tener su propia escanea con una tarjeta de crédito pero no tienen por qué ver los códigos de seguridad va a haber un botón de pagar con Holly hasta lo podés embeber en una página web kioscos para entrar a un evento o entras al cine con tu cara directamente la verdad está bueno me pareció interesante por lo menos si esto lo que me comentás me hace acordar mucho al proyecto de Proof of Humanity de Santi City que es uno de los proyectos para cambiar el mecanismo de validación de operaciones en criptomonedas que digamos justamente son chequeos para probar que hay un humano atrás de las operaciones validándolas y que bueno que justamente tiene todo este tipo de cosas y a ver cuando vino Vitalik Gutering que es el uno de los que sabemos quiénes son los que están atrás de cripto justamente fue uno de los proyectos que dijo a ver para mí el futuro está en Proof of Humanity con lo cual digo que parece que quizás están también dentro de esa senda de emprendedores argentinos que encontraron dentro de estas validaciones de humanidad un nicho muy importante Perfecto Bueno Diego la verdad un lujo como siempre me alegro que estés acá obviamente invitado a quedarte al próximo bloque ahora vamos a una pequeña tanda así vamos con nuestro último invitado del día y como dices espero tenerte más seguido con las excelentes noticias no fue mala noticia la de hoy sino que la mala noticia es que si alguien lo roba pero en este caso la mala noticia es si sos el dueño de Mercado Libre ahí sí pero eso 105 150 mil en pesos no le pesa no pasa nada no le pesa nada está en Uruguay está en punta ahora con un clima muy lindo y el agua calentita como nos dijo nuestro columnista internacional de Uruguay que el agua está en marzo es la mejor temperatura del agua así que está en punta disfrutando del agua el amigo Galperín no tiene ningún problema así que bueno excelente muchísimas gracias Diego ahora vamos a una vamos a una tanda y ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos temera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les pido, por favor, siempre nos pasa lo mismo. Bueno, disculpe al invitado, porque Matías es co-boticeo y co-founder de Educabot, tecnología educativa para liderar la transformación digital de las obras. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto, un placer, gracias por la invitación. Y bueno, un gusto también, Diego. Justo estábamos conociéndonos, escuchando un poquito lo que venía contando Diego. Tema, acá, yo pido disculpas, temas personales. Tengo mi home office, el programa lo hacemos desde casa, y cada vez que no está mi esposa, mis hijas pequeñas, nueve y once años, jugando, rompen algo. Se escuchan ruidos extravagantes en mi casa, entonces tengo que salir corriendo. ¿Qué pasó? No, era un vaso nada más. Bueno, nada más, pero yo mucho... Entonces salgo corriendo de acá y me hago, yo sigo hablando en la nota así, y escuché, que explotó algo, y digo, ¿qué pasó? Pero no escucho ningún grito, digo, bueno, nadie está herido. Cada tanto me pasa, entonces tuve que salir corriendo. Después de años de pandemia ya no se pide disculpas por estas cosas, ya es como algo normal que suele pasar. Pero bueno, por favor, aparte justamente estás hablando de pandemia para transformar la educación en los colegios, que me parece que es algo increíble y buenísimo, pero contanos cómo nace EducaBot y cuál es el vertical, lo más fuerte de ustedes, ¿no? Bien, EducaBot nace en principio como hobby de uno de los fundadores que pudo escalar socialmente mucho gracias a la programación, y empezó a querer devolver algo a la sociedad, y lo quiso hacer a través de talleres de programación. Encontró que tal vez el público no se enganchaba mucho con la programación como uno creería que debería pasar, y encontró en la robótica una excusa para enseñar programación. Y también cuando en sus inicios arrancamos EducaBot dando talleres, lo que decíamos es, sería una lástima que mucha gente o que la mayoría de las personas no conozcan de qué se trata la programación y la robótica, y ahí tomamos la bandera de tratar de llevar la robótica y la programación a todas las escuelas, que es realmente el único lugar donde están todos los chicos y las chicas, donde ya no pasa por una inquietud de un padre que a su hijo no le gusta jugar al fútbol y lo lleva a un curso de programación, sino que realmente todos los chicos y las chicas puedan conocer qué es esto de la programación, qué es esto de la robótica y qué es esto de la tecnología. Y eso que nació como un hobby se fue transformando en una empresa, fue creciendo, sobre todo en los últimos años, muchas políticas públicas acompañaron y permitieron ese crecimiento, la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde la robótica y la programación es obligatoria en todas las escuelas, aunque muchos de los que nos estén escuchando se enteran por primera vez, y seguramente si tienen hijos en la escuela no deben tener robótica y programación, pero bueno, lo cierto es que es obligatoria y eso ayuda y acompaña a empresas como la nuestra, pero que también en los últimos años ha tenido muchos desafíos, porque pensar en algo físico en un momento de pandemia es muy complejo, y eso hizo que sobre todo en los últimos años empecemos a darnos cuenta que teníamos que ir por todo, por todo lo que era la transformación digital, que la pandemia nos demostró que una escuela que quería llevar tecnología, tenía que contratar a 15 proveedores distintos, y el padre, los estudiantes y los docentes, se mareaban entre tantas plataformas, tantas contraseñas, y sobre todo también era muy difícil poder gestionarlo y entender qué estaba pasando en el aula, y eso nos llevó a desarrollar una suite de aplicaciones, que es un conjunto de herramientas para la transformación digital de la escuela, y que se gestiona todo desde una misma cuenta. ¿Y esto el colegio lo paga? ¿Lo pagan los alumnos? O sea, el consumidor que sería el alumno, digamos, vamos a hablar en términos empresariales, si tu cliente B2B es el colegio, el B2C que sería el consumidor, el usuario final que es el alumno, tiene que pagar, o no paga ninguno, y se tienen con otro tipo de ayudas, de sponsors, o lo que sea, o el ministerio, o los gobiernos, o cómo monetizan, cómo es el sistema. Y un chico se puede meter individualmente, aunque en su colegio no esté en un cabot, o se dice varias preguntas juntas, pero está bueno como para el que nos está escuchando, porque yo digo, bueno, le digo a mis hijas, nivel primario, que ya se bajen y entren en un cabot. Sí, nosotros tenemos varias plataformas, seguimos la idea de lo que Google empezó a transformar en las empresas con su suite, seguimos esa idea y la llevamos a la educación. Dentro de esas aplicaciones, tenemos aplicaciones que no necesitan registro, y que tal vez, Juan, tus hijos o tus hijas podrían entrar y aprender de programación, trabajar con robótica, y hacerlo de forma gratuita, incluso sin necesidad de loguearse. O sea, sabemos que hay un público que no puede acceder a estas herramientas, por lo cual hicimos una versión gratuita. Lo que tiene que ver con la plataforma y con la gestión de la escuela, eso sí es un B2B, porque eso necesariamente necesitamos dar de alta a la escuela, que la escuela nos dé los datos de sus estudiantes, de los padres, en el caso de hacer el módulo de comunicaciones. Pero también, entendiendo la necesidad que hay en muchas instituciones, tenemos diferentes planes, y hay un plan gratuito para que ninguna escuela se quede sin la posibilidad de transformarse digitalmente. Bueno, interesantísimo. O sea que el modelo, vos podés, ahora le vamos a parar a Diego, en el modelo este vos podés, tanto una plataforma para la escuela, todos sus actos, o si hay alumnos que no están recibiendo programación en su colegio, pueden acceder a la plataforma, ¿a dónde entran? ¿En educabot.com? En educabot.com, es como el sitio institucional, y ahí hay un link a cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones se llaman, por ejemplo, Animaciones, y el sitio es animaciones.educabot.com. Conectados, que es nuestra herramienta de videollamadas, es conectados.educabot.com, y así sucesivamente tenemos robots, tenemos documentos, tenemos aula, tenemos juegos, tenemos varias aplicaciones que fuimos desarrollando, y justamente la idea es que todas estas aplicaciones se puedan gestionar desde un mismo entorno. Claro, muy bueno. La verdad es que me encantó. Diego, ¿qué te parece? Iba a preguntar algo que contestaste, que en realidad le repreguntaste, y que quedó claro, que era, bueno, tengo un sobrino que está en la escuela pública y que no le dan robótica, puede entrar, cómo, etc. Bueno, nada, ahí está la página educabot.com, ya lo estoy investigando y ya lo estoy mandando, porque, nada, es un chico que está, o sea, que le gusta aprender cosas nuevas, le ven con matemáticas, como que le veo el perfil. Pero bueno, primero que quería felicitarlos por, por lo que están haciendo, la verdad que todo lo que tenga que ver con conciencia, tecnología y demás, creo que traen habilidades que vamos a necesitar mucho para el futuro, como sociedad, para el país y demás. Yo en particular formé parte de una consultora de también de gamification para procesos educativos, hace, no sé, unos 10 años, un poquito menos. Así que, nada, me gusta mucho lo que están haciendo, que ustedes realmente estén pudiendo plasmar en aplicaciones y demás todos estos conceptos. Así que, nada, en principio, capaz saber un poquito más de cuántos son ustedes, cómo es el equipo, si trabajás con gente en relación de dependencias, si hay algo que vos creas que dentro de tu expansión podemos ayudarte o darte una mano a pensar o algo que quieras compartir. Sí, lo primero que quiero compartir es, todavía no me trataron de loco, que suele pasar cuando uno habla de que está haciendo como una suite de aplicaciones y tiene 10 herramientas en el mundo emprendedor, donde generalmente uno dice, bueno, no, tenés que hacer una sola cosa y ser el mejor en eso, y lo que nos pasa, y compartir también un poquito de la visión del proyecto. Nosotros entendemos y queremos realmente revolucionar la educación, o por lo menos intentarlo, ¿viste? Realmente creemos que, si vos querés entender lo que pasa en un aula, deberías ir por el todo. Y lo que pasa hoy muchas veces en los sistemas de gestión es que solamente toman una parte. Y es muy difícil después entender si el chico estuvo en la videollamada, cuántas veces participó, si eso lo controla Zoom o lo controla Meet. Y así te podría ir con cada uno de los casos, si usa una herramienta de programación alternativa, me podría comunicar vía API, pero en el fondo no podría obtener los datos. La visión nuestra y lo que estamos construyendo en la plataforma tiene que ver, sobre todo, con, si querés, una visión de entender todo lo que sucede en la escuela para lograr que el chico, te diría lo más administrativo. Puede comprar en el tíoquito del colegio con su billetera virtual y el padre entienda qué es lo que está consumiendo, hasta poder anticipar que un alumno no repita. Y para hacer todo eso necesitamos tener los datos, y para tener los datos necesitamos que la plataforma sea nuestra. Estuvimos creciendo mucho en el último tiempo y en la pandemia donde la mayoría de las empresas de robótica fundieron, o les costó muchísimo sobrevivir en un momento donde el hardware no se compraba. Nosotros apostamos y duplicamos nuestro equipo, hoy somos casi 50 personas en la empresa, y eso tiene que ver, sobre todo, porque entendemos que desde Argentina queremos construir una empresa para el mundo. Esa fue nuestra visión desde el día uno, y por eso, tal vez cuando muchas empresas se dedicaban a importar productos de robótica, nosotros decidimos fabricar nuestro propio producto, porque sabíamos que importando un producto de terceros era muy difícil después salir a otros países y querer competir. No teníamos ningún valor agregado. Entonces desde el día uno decidimos desarrollar nuestro propio hardware, desarrollar nuestro propio software, y desarrollar también la propuesta pedagógica, y lo que parece un detalle menor, muchas veces es lo que enamora al equipo, sobre todo, de educadores, cuando tienen que entrar en nuestra empresa. Yo como CEO, soy exdocente, o sea, fui maestro de segundo grado, y tal vez puedo decir que la última palabra en la empresa la tiene un educador. Muchas veces vemos que hay empresas que quieren revolucionar la educación, pero todo eso se termina cuando tenés que ver el producto digital, y si ese producto digital no está armado por educadores, ni hay una voz de educadores que estén aportando, es muy difícil que responda a esa necesidad. Y entonces ahí la innovación se corta. Sí, Diego. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, no, sí, no. No, yo iba a repreguntar sobre eso, porque cuando yo estaba trabajando sobre este tema, tenía dos grandes enemigos. Uno era quizás el educador que tenía cierto tiempo, que no veía el valor en los jueguitos, como les decía, para aportar la educación, y que era una pérdida de tiempo, etc. Y el otro enemigo político que sí nos encontramos también, es un punto de vista sindical, pensando que por traer machine learning, o cualquier cosa que tenga que ver con que los chicos aprendan con una computadora, no iban a ir en contra de los puestos de trabajo docentes, y que se iban a destruir puestos de trabajo. No sé si te lo encontraste, si hoy evolucionó un poco, o si pudiste sortear un poco ese obstáculo, que por lo menos yo me encontré. Es muy buena la pregunta, Diego, porque tiene que ver con, sobre todo con la visión del producto, y es entender que los productos marcan las experiencias. Y yo podría decir que en pandemia, miré una serie en mi cama, de la misma manera que la hizo Mark Zuckerberg, o cualquier millonario que se te ocurra, porque los dos mirábamos Netflix, o a lo sumo los dos mirábamos Prime. Y la experiencia, está bien, él tendrá una tele un poco más grande, pero digo, la experiencia básicamente era la misma, y los dos teníamos una base de experiencia, mediada por esa tecnología, la tecnología de alguna manera hace que vos en Mercado Libre, recién hablaban de Mercado Libre, puedas comprar el producto super top y caro, o un producto super económico, y tu experiencia sea igual de buena. Eso no pasa en la escuela. En la escuela vos tenés un muy buen docente, que jamás ninguna tecnología podría llegar a equiparar a ese gran docente, pero también tenés un docente que no tiene el tiempo, o las herramientas, de abordar y acompañar a los chicos, tal vez no tenés un gabinete psicopedagogo, dos directivos, un acompañante, hay muchas situaciones muy diversas en la escuela, que hacen que todos tengamos experiencias muy distintas, y que solo esté marcada por ese docente. Entonces, para mí, una plataforma digital, lo que tiene que hacer es poner la base, digamos, todos tenemos que tener esta base de experiencia, de ahí para arriba, mejor, o sea, como ex docente, no puedo decir que un docente no sirve y no ayuda, pero lo que sí tengo que ser honesto, es que no escala. Y que los conocimientos que se necesitan hoy, con los sueldos que hay hoy de docentes, tal vez no escalan globalmente. ¿Sabes qué? A mí me tocó la experiencia el jueves pasado, trae una reunión de, mi hija está, una de mis hijas en sexto grado de su último año, y era la primera reunión de padres de este ciclo, y nos decían que van a, ellos usan Google Classroom, como, no me acuerdo de la otra herramienta que es nombre, pero bueno, ya me va a venir a la mente, que no quiero inventar nombres, y entonces van a seguir trabajando con la herramienta, que no me acuerdo el nombre, en el aula también, porque todo lo que se hizo durante la pandemia, que entendemos que el montón de empresas, por el Home Office, todo llegó para quedarse, entonces que no sea un tema de emergencia, sino que lo van a profesionalizar, van a hacer trabajos en entorno virtual, van a tener que entregar a través de la plataforma virtual, aunque estén en clase, aunque estén en el aula, entonces van a hacer un híbrido, y no que lo tienen que hacer desde la casa, desde la casa también van a tener tareas, para presentar a la computadora, resolverlas, y con algunas aplicaciones, pero lo interesante de esto, es que entendieron, que esto es, digamos, ya es el futuro, que llegó para quedarse, que todo lo que pasó en pandemia, que tuvieron que acelerar, esa transformación digital, es una enseñanza, y que muchas empresas, sacando de lado los colegios, muchas empresas tuvieron que, también, educarse, acelerar transformaciones, y incorporar herramientas, pero, que no sea solo un tema de emergencia, y que los chicos ya lo adoptan, que muchos tienen celular, que muchos, bueno, ahora, van a tener una computadora, bueno, su computadora, con una tablet, desde el aula, y con la pizarra digital, pero, les van a dar tareas, para resolver, y está bueno, esto, como, en el caso de EducaVot, sería, que trabajen en el aula, a través de EducaVot, igual, porque, tiene que ser un formato híbrido, el papel va a seguir, obviamente, pero, van a tener, parte papel, y parte digital, para que, sigan entregando, esas capacidades, porque ya pasará el secundario, después el día de mañana, al estorno laboral, y va a ser algo de uso común, pero, me parece una buena medida. Y tal cual, y es un proceso, las cosas no se van a dar, de un día para el otro, yo te podría decir, lo primero que va a pasar, es que, seguramente, en muy pocas escuelas, y a veces me pasa, a mí, yo vivo, en un country, trato de pagar la mejor internet, muchas veces, no tengo internet, para mí solo, imagínense, tener una escuela, acá cerca, estoy en la provincia de Buenos Aires, tampoco es que estoy, en una provincia, tal vez, más lejana, a la ciudad, entonces, creo que, todo, tiene que ir en su, proceso, paso a paso, y, y no se va a dar, de un día para el otro, porque hay cuestiones de inversión, vos bien decías, para los chicos, tienen que tener, la computadora, y tal vez, en una escuela, que hay, escuelas grandes, donde por ahí, hay 1200, 1500 alumnos, conectados, todos a la vez, bueno, hay que tener una inversión, también, en, en la conectividad, para que eso resista, y hay lugares, donde, aunque quieras hacer la inversión, no, te va a dar, la banda ancha del lugar, para, para tener eso, claramente, la pandemia, aceleró este proceso, eso sí, eso es real, y creo que, muchos docentes, lo primero que podríamos decir, de los docentes, es que, todos los docentes, tienen, más conocimientos, que, en los últimos años, ganaron más conocimientos, que tal vez, en sus cinco años anteriores, o en sus diez años anteriores, porque tuvieron que, todos, algo, hacer, entonces, eso, hace que sea mucho más permeable, a la hora de llevar una propuesta de tecnología a la escuela, donde, tuvo que estar comunicado con los estudiantes, y comunicado con los padres, durante pandemia, y eso los obligó a usar, alguna herramienta, así sea, Whatsapp. Claro, ahí, levantó la mano, muy correctamente, Diego Nunes, pero antes de todo, digo, si no tenés conexión digital, es porque no tenés BeConnected, que es este, pequeño dispositivo de internet, que yo tengo esto, y el vivo, lo estamos haciendo a través de BeConnected, eso es fundamental, no sé si lo tenés, pero digo, si te falla, es porque no tenés a nuestros, a nuestros amigos de BeConnected. Estoy a punto de comprar uno para el estudio, hoy estuve con problemas, para el estudio. Hoy, yo les presento al dueño, después los copio con los dueños, que de hecho, me escriben en privado, y dicen, pregúntale a Matías, si tienes, porque si no, conectanos por mail, así lo conocemos, los dueños de BeConnected, y te quieren conocer Matías, que esto te copio por un mail, y te presento. Genial. Bueno, yo le quería preguntar a Mati, justamente, que venías hablando, de la dificultad de infraestructura, ¿cómo lo ven ustedes, el tema, respecto a la plataforma, si le están haciendo responsive, para que los chicos, lo puedan usar desde el CELU, o si está pensado, originalmente, para hacer de esto, o bueno, si es un formato híbrido, en donde, de última, aunque sea para la computadora, con el CELU, lo das vuelta, y más o menos, funciona. Bueno, en principio, muchas de las, plataformas, que existen en el mercado, están basadas en una plataforma muy conocida, que es Moodle, que es Open Source, y nosotros, por ahí, no sé, está en nuestra esencia, quisimos hacerlo de cero, y lo quisimos hacer de cero, tal vez tiene que ver con, yo siempre digo, a mí, como docente, me apasionaba la tecnología, y siempre veía el avance, la tecnología en otras áreas, y veía que en educación, teníamos herramientas, que la verdad, que no ayudaban, y ese fue siempre, lo que me marcó, y lo que creo que, trato de transmitir, en la empresa, y con mis socios, siempre, realmente hablamos de lo mismo, o sea, queremos, que, que lo que estamos entregando, a la educación, sea state of the art, o sea, no podemos, dar algo más o menos, a algo tan importante, no podemos, entonces, cuando vos me preguntabas, lo de responsive, para mí hay cosas, como que hoy, ya ni te cuestionarías, pero está bien que las preguntes, porque tal vez es un rubro, donde no se invierte tanto, ¿por qué? y también te podría justificar, por un lado, porque están muy acostumbrados, a las escuelas, a recibir muchas cosas gratis, vos Juan, no hablabas de Google Classroom, es gratis, en algún punto, tiene un objetivo a futuro, que todos empiecen a usar, Google, los documentos de Google, y no, los de Microsoft, digo, de alguna manera, tiene un trasfondo eso, y alguien siempre, lo paga, de alguna manera, con tus datos, o de alguna manera, lo pagás, pero para la escuela, muchas veces esto, es difícil, porque está acostumbrado, a recibir mucho gratuito, y a veces, hay mucha gente, que no ve un negocio ahí, y por eso, no quiere invertir, yo hoy, sí te podría decir, que en el mundo, se está invirtiendo muchísimo, en EdTech, digo, de los, de los sectores, con mayor crecimiento, de inversión, Fintech, es el primero, y el segundo, es EdTech, es cierto, que también, esto está muy vinculado, al área, de los adultos, y de la salida laboral, empresas en Argentina, como Coder House, Digital House, así podría nombrar un montón, o mexicanas como Platzi, que han crecido muchísimo, pero tienen que ver más con una demanda laboral, y no tanto con la escuela, pero sí podríamos decir, que hay, muchos unicornios, a nivel global, que son EdTech, y está creciendo muchísimo la demanda, porque la pandemia, aceleró mucho, este proceso, que antes, dominaban las escuelas, las editoriales, y las editoriales, al igual que los diarios, cada vez venden menos, o les cuesta más vender, y a los usuarios, les cuesta cada vez más pagar, ese papel, ese contenido en papel, y entonces, están teniendo que reinventar, y creo que ahí, es el espacio, que le dejan a empresas, o startups, como EducaBot, para posicionarse, en un mercado, también de contenido digital, y si somos responsibles, Diego, lo pensamos así, desde el día uno, esto tiene que ser fácil, y pensamos mucho en, mirá, te voy a contar una anécdota, hasta de cómo nació, nuestra plataforma de gestión, muchas plataformas, de gestión, como Google Classroom, están basadas, en una lógica, más tipo, red social, entonces, tengo un feed, de noticias, ¿cuál es mi mirada, sobre eso? Si vos te perdiste, un posteo, de un amigo en Instagram, o te perdiste un posteo, de un amigo en Facebook, no pasa nada, digo, no es relevante, tal vez si te lo perdiste, no creo que tengas, ahora, que vos no veas en un feed, porque pusieron 20 publicaciones, una tarea, me parece que sí es relevante, y nosotros, desde esa mirada, incluso armamos, una interfaz, donde, siempre el estudiante, tiene bien en claro, qué es lo que le falta hacer, es una mezcla, es una vista, si querés, parecida, a un feed, con cards, de red social, pero también, muy parecida, a un task manager, para entender, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que te falta hacer, y sobre todo, premiarte también, sobre lo que hiciste, entonces, hay una mirada, y hay un equipo, de UX, UI, pensando todo el tiempo, sobre todo en el usuario, y en el usuario real de ahora, tal vez, nosotros tuvimos la suerte, de arrancar con este proyecto, en un momento, donde pudimos aprender mucho, de los errores, de otras plataformas, que tal vez tenían 10 años, y que se habían hecho con otra concepción, con un momento histórico, donde, era una tarea extra, nada más que, que se enviaba a los alumnos, pero, no algo para uso cotidiano. Te asumo una anécdota sobre eso, grupo de facultad, obviamente, bueno, se mandan también cosas importantes, y cosas que no lo son, una tarea de, chicos, hay que leer capítulo 1 y 2, porque nos lo toma, tal día, y vamos a pasar al frente, quedó sepultado, tras 9000 mensajes, de llego tarde, avisen, en qué aula, y si no lo, si no lo viste en un momento, y abriste el grupo de WhatsApp, y te quedó como leído, nunca supiste que tenías que preparar, un trabajo práctico, o algo, o algo así. Sí, aparte, por ejemplo, todos los cursos, los cursos asincrónicos, yo hace poquito estaba haciendo un curso, y, tenés el avance de la tarea, tenés el porcentaje de avance, el premio, tipo gamification, y cuando cumpliste la tarea, la estrellita, el huevito, la gallinita, lo que sea, que la estrellita, la copa que te dan, pero la verdad que, está muy bien, me parece que, bueno, entonces, no podés obviarlo, tenés, la parte, me digo, la comunicación, digamos, fluida, pero la parte de la tarea en sí, estar solo en un lugar, con el avance, sabiendo, che, voy por el 26%, y tengo que hacer el 100, y me quedan 24 horas, voy a tener que acelerar, para este curso, si no lo llego, bueno, y lo tenías ahí, más allá del lugar de la comunicación, y los chistes, llego tarde, o el saludito, está muy bueno. El que te hace eso, también con cursos autogestionados, es Harvard X, yo estoy haciendo un curso, de programación para abogados, y también, es como que tenés el timeline, y vas viendo la evolución, y yo creo que me está sirviendo más, para autodisciplina, es decir, uy, me tengo que poner a estudiar, que para lo que me trae, de conocimiento sobre programación, porque, es como que, es buenísimo el curso, pero me cuesta mucho más, el tema de, bueno, tenés que sentarte, tenés que hacer, lo que sé yo, porque esto de, la libertad, te trae un montón de disciplina, si lo querés hacer bien. Confieso, confieso algo, me invitaron, a un curso, que estaba muy bueno, de emprendedorismo, me invitan, y, cuando me invitan, no llegaba, porque, viste, la típica, lo tenía ahí, me anoté la plataforma, en el grupo de Facebook, de WhatsApp, de LinkedIn, la verdad, sí, estaba dentro de la plataforma, y empecé, clase 1, clase 2, clase 3, no llegué a 3, y cuando todos mis compañeros, iban por la clase 17, yo iba por la 4, y cuando teníamos que hacer, la reunión presencial, pero había que, tener el 70%, yo iba por el 28, entonces, me llamaron, y me dijeron, che, ¿no querés empezar, en el próximo curso, que arranca, tal, tuve que, suspenderse, y arrancar, por segunda vez, en el curso, y ahí, fui disciplinado, lo terminé en tiempo, y por favor, porque me dio vergüenza, lo que hice, porque, muy mal, muy mal de mi parte, mala mía, pero como decimos, digo, la autodisciplina, es lo más difícil, lo tenés ahí, ah bueno, después los miro, miro tres juntos, mentira, nunca llegaba a los tres juntos, y así me empecé a atrasar, a atrasar, a atrasar, y me sirvió para aprender, a esto, cómo seguirnos asincrónicos, y está muy bueno. Sí, eso Juan me lleva, a dos temas, por un lado, pensar en que tal vez, ni Diego, ni vos, ni yo, tenemos esas habilidades, porque no son las habilidades, que nos enseñaban en la escuela, digo, eso por un lado, entonces creo que también, hay que repensar, cuáles son las habilidades, que necesita hoy un estudiante, con el acceso al contenido, que tiene hoy, que te podrías quedar, horas y horas, y horas aprendiendo, si querés en YouTube, ni siquiera, te estoy hablando de una plataforma, pero también pienso, Juan, en la anécdota que vos contabas, y digo, hace eso con una compra, dejala a la mitad de camino, te bombardean por todos lados, para que lo termines, cómo puede ser que en educación, no tengamos algo así, que te lleve realmente, a querer cerrar eso, vos me dijiste, después de un tiempo, te mandaron un mail, para que vuelvas a hacer, otra vez el curso, cómo en el momento, lo detectaron, y automáticamente, te fueron empujando, a que lo termines, si hoy hay, no solo en las compras, digo, en aplicaciones también, para hacer fitness, o un montón de, me parece que hay, o sea, son tecnologías, hoy ya, súper básicas, en cualquier ámbito, pero tal vez, no lo son en educación, y eso es lo, lo raro, y lo que uno, trata de pelear, para llevar, eso que es muy normal, en el resto, de la vida cotidiana, en el mundo digital, de cualquier persona, y no lo es, en el aula. Claro, no, la verdad, que es buenísimo, te súper agradezco, Matías, Diego, les súper agradezco, pero, qué bueno, tenerte Diego, nuevamente acá, y Matías, qué bueno, todo lo que nos estás contando, y después podemos hacer, otro, otro programa, con cosas que vayan lanzando, o, por algún caso práctico, si te parece, que digas, miren esto, o entrar acá, podemos ver algo, más práctico, porque ahora ya nos enseñaste, a lo que es, EducaBot, que nos vamos a meter, bueno, Diego ya, seguro ya se metió, porque lo estaba viendo, yo no lo hice online, porque estaba prestando atención, a hablar ustedes dos, y aparte con la producción del programa, también en privado, pero, ahora cuando terminemos esto, ya me voy a meter, y obviamente se lo voy a pasar a mis hijos, porque por eso, lo empiecen a navegar, así que, Matías, muchísimas, muchísimas gracias, y espero que sigan los éxitos, y que pronto hagamos algo juntos, ya sea acá, o en LinkedIn Live, como para ver, como las empresas pueden ayudar, o incorporarse, esto podemos, charlaremos en privado, y a ver si podemos generar algo, que esté intencionando. Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Diego, y, y bueno, cuando quieran, cuenten conmigo, y con, con cualquier persona del equipo de EducaBot, para lo que necesiten. Gracias Juan, muchísimas gracias, bueno, Diego, muy, pero muy buenas tardes, Matías también, y a toda la audiencia, gracias, por estar con nosotros, como hace cuatro años, que estamos acostumbrados, gracias a Tincho y Téfano, a los Marvazos, a mi familia, que siempre nos acompaña, en todo esto, a grupos generadores, mi socio, un gran abrazo a todos, nos vemos, y nos escuchamos la próxima semana, de 18 a 20 horas, en esto que dimos a llamar, generadores TV, pero no se olviden, de mujeres generadoras, este jueves, 16 horas, en LinkedIn Live, muchísimas gracias, 20 horas, sonora, y la campana, nos vamos, hasta la próxima semana. meses, muchísimas gracias,